Hola niños, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a cantar una guabina infantil que se titula En el patio de mi granja. Para esta canción vamos a usar el motivo rítmico con las figuras musicales doble corchea y negras. La melodía suena así. Do, do, la, la, fa, fa, sol, sol, mi, mi, fa, fa, mi, re, do. Do, do, la, la, fa, fa, sol, mi, mi, fa, fa, mi, re, do. Esas son las notas, las figuras musicales. Las notas que vamos a encontrar en la partitura de la guía. Vamos a mirarlas acá. La primera nota. Son seis notas que vamos a mover. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Y la. ¿Listos? La. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se interpreta. Vamos a explicarle a los niños cómo nuestro curso es una orquesta pequeñita. Vamos a los que tienen flauta. Mano izquierda. Tres. Mano derecha. Cuatro. Empezamos en Do. Dice así. Esa introducción es al principio y al final de la canción. Para los niños que tienen melódica. Dice así. Mezcamos en el anotado. Y dice así. Muy bien. Para los niños que tienen silófono. Para los niños que tienen silófono. La barra grande. ¿Sí? Empezamos. Do. 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 La. 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 Fa. Fa. Sol. Cho. Mi. Mi. Fa. Fa. Mi. Re. Do. Do. La. La. Fa. 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 Sol. Mi. Mi. Fa. Fa. Mi. Re. Do. Fa. Listo. Es muy sencillo la nota. Practicarlo para que podamos hacer nuestro ensamble musical. Bueno. A continuación vamos a hacer la canción para que sepan cómo es la melodía y la letra. ¿Listos? Vamos a interpretar nuestra canción. Claro que nos falta el piano. Porque como tenemos varios niños de piano, las teclas son los mismos de la melodía. Viene suenando acá. Vamos a mirar cómo sería. Do. Do. La. 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 Fa. Sol. Sol. Mi. Fa. Mi. Re. Do. Do. La. La. Fa. Fa. Sol. Mi. Mi. Fa. Mi. Re. Do. Con la mano derecha. Muy bien. ¿Listos niños? Ya todos ya hemos repasado. Nuestras partes. Vamos a interpretar ya todo el conjunto de la canción. Nos preparamos para arrancar. ¿Listos? Un, dos, tres. En el patio de mi granja, la gallina mulequiao. Sacudiendo sus alitas, un huevito le ha sobao. Co-co-ro-co-co-co-ro-co-co-co-ro-co-co-co-ro. Una rana que pasaba al momento comentó. Qué huevito tan bonito, alargadito y bombachón. Y de un salto por el aire, pero encima le cayó. Cro-cro-co-co-dijo la rana, el huevito se rompió. Y salió muy apurada, dando un saltito escapo. La gallina nuevamente culeyó y batió sus alas, cinco huevos le nacieron pero uno se quebró, miau 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 dijo el gatito antojado de jugar, y así dando mano a caso los huevitos hizo saltar, cri 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 canto el gallito los huevitos estrelló, llamaré a los perritos para ver lo que pasó. La gallina nuevamente culeyó, llamaré a los perritos para ver lo que pasó.